Pues ya Luz Jeremy nos está preparando para Semana Santa y no pongan cara de que falta mucho, pues no, recuerden que Semana Santa en este año es a finales de marzo y ya eso está a la vuelta de la esquina, muy bien, estas sandalias playeras están excelentes, como remodelarlas, rediseñarlas. Ha llegado el momento de irnos a preparar para Semana Santa, de preparar el cuerpo y de eso se encarga Betsy Arias, a ver qué nos traen esta semana ahora. Hola, ¿qué tal mi gente fit? Soy Betsy Arias y hoy les voy a hablar de lo que es Gleeding. Gleeding es un sistema de entrenamiento con discos portables que se pueden llevar a donde quiera que estés. Este tipo de entrenamiento se utiliza para estirar, para pilates y es recomendable para personas que sufran de articulaciones, ya que tienen movimientos suaves, sensibles y ligeros a este tipo de articulaciones. Les voy a mostrar que para hacer Gleeding, si no tienes los discos, no es necesario. Puedes utilizar cualquier otro tipo de elemento, como por ejemplo, yo voy a utilizar estas tablitas, creo que son de cartón, que me sirven para deslizarme en el piso. También pueden utilizar toallas, claro que sí. Las toallas nos van a ayudar a hacer este tipo de movimiento también para deslizarnos en el piso. Muy bien, empecemos el entrenamiento. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Guau! Sí que se siente trabajar con gliding. Ya saben, chicas, este tipo de entrenamiento lo pueden hacer donde quiera que estén, solamente necesitan un par de toallas o cualquier cosa que se deslice. ¡Guau!